Este es uno de los sectores más modernos con que cuenta el SEMA y aún estando cerca del ingreso al mismo centro de salud, muchos probablemente desconozcan este punto concretamente. Hablando de innovación y de modernidad, ahora vamos a visitar la Josefina. Tenemos algunas dudas y queremos saber qué nos van a responder, porque supongamos queremos adquirir alguna tablet, alguna netbook, notebook, bueno, todo, todo servicio técnico, bueno, ni qué hablar. Vamos a hablar ahora con Josefina, semanario, está allí. Una nueva visita, Josefina, buen día, gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo? Qué difícil tener con vos cinco minutos, ¿eh? ¿Qué manera entrar y salir gente? Sí, la verdad que viene mucha gente a preguntarnos, a consultarnos, a comprar. Bien, ¿consultando de todo? Sí, 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 porque, bueno, ahora tenemos una gran variedad de modelos de notebooks importadas. Nos entraron HP, Acer, tenemos como 16 modelos distintos donde encontrás una gran variedad. Tenés, no sé, con pantalla táctil, pantalla común, 15,6, 17, o sea que tenemos un abanico grande de posibilidades para elegir. Te pregunto, en materia de notebooks, la pantalla táctil concretamente, ¿es una innovación o es algo que ya tiene un tiempo? No, en realidad es algo, es relativamente nuevo, también por ahí tiene que ver con esto de las tablets, entonces vos en una misma computadora podés tener todas las funciones, usarla como tablet o usarla como computadora. Obviamente que comparándola con una tablet, una computadora es mucho más completa, tiene sistemas operativos que podés trabajar muchas más aplicaciones que con una tablet. Podemos ser un poquito más específicos, vos decís, son completas para los que no conocen de la materia, explicarles en qué encuentran la diferencia cuando vienen acá. Bueno, o sea, tenemos una gran, como te decía, una gran variedad de notebooks, o sea, arrancás desde... Me refiero a las funciones, concretamente de las notebooks. A las funciones de las notebooks, o sea, lo que pasa es que tenés una notebook específica para cada necesidad. Por ejemplo, esta es una notebook grande que trae 12 GB de memoria, pantalla de 17, esta es una máquina que la puede usar un estudiante de arquitectura, alguien que trabaja con programas pesados, que diseña, porque el tamaño de la pantalla le permite trabajar cómodamente. Después tenés, bueno, esta que la pantalla es de 15,6 y tenés táctil, es una buena función porque en general eso se hace con el mouse, pero con el dedo vos tenés más precisión para ampliar o agrandar o achicar imágenes, por ejemplo. ¿Y cuánto cuestan estas bellezas? Y depende, tenés desde 8 mil pesos en adelante, o sea, teniendo en cuenta los precios que hay, la verdad, yo creo que en el mercado, en Mar del Plata no hay notebooks importadas más baratas que las que vendemos nosotros, porque ya te digo, o sea, son máquinas HP, Acer, que en general ni siquiera se consiguen y con procesadores buenos, o sea, son de alto rendimiento, tenés con 12 GB de memoria, procesador i5, procesador de 4 núcleos. Siempre con muchos planes, ¿no? Como para que la gente lo adquiera con mucha facilidad, ¿no? Sí, tenemos diferentes opciones de pago, pueden comprar a través de nuestra página web, que lo pueden hacer comprando hasta en 15 cuotas sin interés, o sea, hay diferentes bancos, banco provincia, hipotecario, igual son promos web que van cambiando, pero, o sea, tienen financiación. Si no, también tenemos promociones de jueves a sábado, 12 cuotas sin interés, la verdad que la gente tiene muchas opciones, puede entregar una parte de efectivo y otra parte con tarjeta si no le da el límite total de la tarjeta. En ese tema nosotros somos bastante flexibles, porque sabemos que por ahí hoy no es tan fácil juntar 9 mil pesos para comprarte una computadora, entonces le damos diferentes opciones para que la gente pueda acceder. ¿Habramos de las tablets? Dale. Bueno, así como tenemos notebooks, también tenemos gran variedad de tablets. Tenemos, por ejemplo, las comunes, que son estas, con dos procesadores o con cuatro procesadores, depende. Y esta es una novedad que tenemos, que son 3G. Significa que vos le podés poner el chip del celular y podés hablar por teléfono desde la tablet si quisieras, usar WhatsApp, todas las aplicaciones que tiene un teléfono, más las aplicaciones de una tablet. Está bueno, el tamaño es bastante portátil, digamos, no es muy grande, es algo que se puede transportar. Bueno, y tenés la facilidad de tener todo en un solo lugar. Esta tablet es una tablet que sale de 2.200 pesos. Si vos lo comparás con comprarte un teléfono, por esto no te compras ni siquiera nada. Entonces tenés una tablet y un teléfono todo en uno. Esto la verdad que me parece una opción súper buena y ya te digo, súper económica. Bueno, al margen de lo que ahora la cámara está mostrando, quiero que la gente sepa, los que no lo saben, el servicio técnico es uno de los caballitos de batalla que tienen ustedes, ¿no? Sí, nosotros, aparte de vender productos, tenemos servicios especializados para todo lo que trabajamos, para notebooks, tablets, bueno, máquinas de escritorio también, que si bien hoy no estamos hablando de eso, también tenemos una gran variedad, diferentes modelos también. Lo que pasa es que por ahí hoy la tendencia de la tecnología es la notebook, porque es más portátil, más fácil de transportar, ocupa menos lugar, pero si hay alguien que todavía prefiere una máquina de escritorio, también tenemos esa opción. Bueno, y tenemos servicio especializado para todo eso, hacemos cambio de pantallas en tablet, bueno, también en notebook, cambio de pantalla, cambio de teclado, tenemos una máquina especialmente traída que es para trabajar con todo lo que es placas madres o chipset de video de las notebooks. La verdad que el servicio técnico es bastante completo. Y algo muy importante, ¿no? Ustedes visitan constantemente la fanpage, ¿no? Sí, bueno, tenemos una fanpage que la pueden visitar desde nuestra página web, que es www.startedge.com.ar, ponen me gusta, y está bueno eso porque lo que vos me preguntabas de las promos y eso, nosotros todos los días subimos a la página, las promos con los bancos, la cantidad de cuotas, y diferentes promos que por ahí son promos del día que están, más allá de que ya vendemos súper barato, no sé, productos que están descontados, 200, 300, a veces notebooks, hasta 500 pesos más baratos del precio que es habitual para que la gente pueda aprovechar. Que pongan me gusta y siempre les vamos a, no sé, regalar un mouse, hacer un descuento, siempre que podamos vamos a tener una atención con el cliente. Josefina, un gusto de visitarte como siempre, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos para ofrecerles el mejor asesoramiento y bueno, por supuesto, el mejor precio siempre.